La alarma por el incremento desmedido del precio del dólar en Venezuela durante esta semana ha causado incertidumbre. El desajuste en el valor de la moneda norteamericana llevó a numerosos comercios a remarcar los precios en todos sus productos. Esto que está ocurriendo se veía venir. Hay una gran vulnerabilidad para este segundo semestre del año, básicamente relacionado con los ingresos petroleros. Esa desvalorización del salario es la que más preocupa a los ciudadanos, porque el desajuste en el tipo de cambio afecta al más desprotegido de manera directa, en este caso a pensionados y trabajadores públicos que devengan un sueldo fijo en la moneda venezolana. Todo es al doble, entonces ¿qué pasa? Que el dinero se nos deprecia. La comerciante Beatriz González relató sobre cómo en un solo día su negocio dejó de percibir su ganancia promedio a raíz de la devaluación. Ayer hicimos unas ventas muy buenas, pero todos nos pagaron en bolívares. Entonces como el cambio no se hizo sino hoy, ayer nos pagaron un dólar en la mañana 7.80, luego en la tarde 8.70 y hoy el dólar está en 9.30. El fiscal general del país, Tarek William Saab, advirtió que el Ministerio Público diseñó un plan para sancionar a quienes especulen con el precio del dólar. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.